Y qué rico es tomarse una tacita de café o un frappu, ya se hace, se siente el calor, un macha, un macha frío, un extra chat expreso por favor, para despertar ahí en Starbucks y cursar el Paseo Triunfo de la República, saludcita. Y vámonos con Eli porque tiene algo muy importante que decir.